Hola, ¿conoces a Plena Inclusión? Bien, presta atención. Te contamos en menos de dos minutos quiénes somos y lo que hacemos. Desde 1964, Plena Inclusión trabaja por una sociedad más inclusiva y un mundo más accesible para todas las personas. Pero, ¿cómo lo hace? Plena Inclusión lucha por defender los derechos y la calidad de vida de más de 150.000 personas. Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Lo hace desde 4.000 centros y servicios, atención temprana, educación, empleo, vivienda independiente y en comunidad, ocio y servicios residenciales. Todo gracias a la entrega y el buen hacer de las familias, profesionales, voluntarios y voluntarias. Y al compromiso de 940 asociaciones integradas en 19 federaciones y tres organizaciones hermanas. Y es que Plena Inclusión es una gran comunidad que no olvida a las personas con más necesidades de apoyo. Eso sí, no puedes olvidar que todo se hace gracias a el poder de las personas. Plena Inclusión